La disputa por la candidatura a la presidencia de la república rompe esquemas. Los partidos políticos se enfrentan a sus mejores cuadros, buscando, debatan y se agrupen. El PAN rechaza al parecer abiertamente que una mujer nuevamente lo represente en la contienda por la silla. El PRD no tiene más opción que aceptar a Mancera porque es el que tiene la fuerza política en este momento. Morena, su única esperanza es López Obrador, quien el tiempo ha logrado lo que ningún político, cansarlo y vencerlo. El PRI con tan solo un hombre que encabeza las encuestas, Osorio Chong, aunque algunos dicen que Herubiel Ávila pudiera ser impuesto. La carrera hacia el 2018 está en toda su plenitud. A menos de un año de que surjan los contrincantes, la sociedad se muestra indiferente porque no vislumbra a un líder político, aunque en Hidalgo, como en otras partes del país, los simpatizantes por Miguel Osorio Chong empiezan a tomar fuerza.